Pobre bella De ti no sabe nada Pero está enamorada Como lo estuve yo Pobre bella Que ha visto en tu mirada Las ventanas del cielo Como las veía yo Pobre bella Que al saborear tus labios Siente sabor a mieles Como a mi me pasó Pobre bella Que se entregue en bandeja Y cree tus historietas Eso a mi me ocurrió Pobre bella Inocente donceña Que lo conoce a quien se la entregó Solo la salva Que despierte temprano Como lo hice yo Pobre bella Que su vida la entrega Aquí no la valora Lo mismo que hice yo Pobre bella Que no escucha consejos Y perdió los reflejos A mi me sucedió Pobre bella Inocente donceña Que no conoce a quien se la entregó Solo la salva Que despierte temprano Y te mande pa'l Como lo hice yo Pobre bella Pobre bella Música Música ¡Vamos! Pobre de ella, inocente, donde ella ya no conoce el pie y se la entregó Solo la salva que despierte temprano, como lo hice yo Pobre de ella, inocente, donde ella ya no conoce el pie y se la entregó Solo la salva que despierte temprano y se mande pa' Como lo hice yo Pobre de ella ¡Vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Israel! ¡Sigue la cruz! ¡De qué cruz! ¡Ah, ah, ah! ¿Tú no baila? ¡Báilalo! ¡Gracias!